Música Hablar de Robotizing es hablar de una de mis salas de videojuegos favoritas Es una sala de videojuegos del género Tactical RPG También tiene otros géneros, pero la principal es esa No tiene una trama en sí, ya que excepto la saga Original Generations, Alpha y Z Todas son autoconclusivas Pero, ¿por qué me gusta tanto? Es difícil de explicar Los pongo un poquito en contexto Hubo una época, ya por los años 2000-2004 En la que las portátiles de Nintendo Y de cualquier otra consola en general No estaban al alcance de todos Como ahora Entonces los pocos privilegiados con una PC medianamente buena Ya por el 2003 Podíamos gozar de algo que estaba haciendo furor La emulación Pero como internet no era Lo que es ahora Tardabas horas en descargar un juego Por ejemplo, el COF-02 Tardé una semana con un gestor de descarga Que permitía pausar y reanudar Pero en fin Entonces por las calles rondaban CDs con juegos y emuladores Así llevaba mis manos por parte de uno de mis primos Gracias, cabezón Un CD con 300 juegos de Game of Advance De entre tantos títulos que jugué y me encantaron Como el Golden Sun El Pokémon Ruby, entre otros Había uno totalmente en japonés Pero el tema de la pantalla de título era buenísimo Escuchen Tenía unas letras en ponja Pero una que podía entender Estaba en lo que decimos nuestro alfabeto La letra A En un rojo furioso Apreté Star y me daba a elegir entre dos personajes Un hombre y una mujer Claramente me encanté por el colorado buenorro No sé qué pintonga toqué Pero tuve que elegir entre un robot blanco Y un azul con una espada Obviamente elegí el azul Mi color favorito Aparte, man, tiene una espada Mi sorpresa fue cuando vi un mapa Con el intento de cabecita Vista desde arriba de mi robot Y de repente De la nada Cambia la música Y momento Es el Massinger ¿Qué carajo? Así empezó el primer mapa Tenía que mover los robots Pero no sabía bien cómo Como en ese momento No tenía ni idea De japonés Así que nada Fue un poco prueba y error Los bichos se movieron Ahora la onda era Como poronga taco Por suerte cuando mueves A las unidades Hasta un rango determinado Solo tenés dos opciones Atacar O quedarte ahí Claramente la primera vez Como un payaso me quedé ahí Y me sacudieron La animación Si es que se la pueda llamar así Porque tampoco es que tenía Unas reanimaciones Eran muy buenas Y ver al Massinger Cómo de repente Cambiaba la La imagen Del robotito SD A una imagen Pseudo Dibujada Y verlo Lanzar los puños cohetes O el Breast of Fire Era muy bueno Y también ver al Wing Zero Lanzar el Twin Beam Era una locura La verdad que Te volaba la cabeza Y así Empecé a descubrir Las habilidades Cómo se mejoran Los robots La internet O sea El menú De las Intermisiones Cómo mejorar Los ataques Equipar objetos A los personajes Habilidades Etc Me fui entrando Un poco más En el mundo Del juego este Y entendí Que se llamaba Super Robot Tizen O Super Robot Tizen Super Robot Wars Para los Yankees Y era una saga Con varios juegos Y nada Eran Muchos juegos Anteriores Y tenía aún más juegos Por salir El primero Que juegue fue El Robot Tizen De Gamma Advance Luego siguió El Original Generation El Super Robot Tizen D El Original Generation 2 El Super Robot Tizen J Y así Hasta todo lo demás Que pude jugar En consolas Portátiles Y en emuladores Si me preguntan Por cuál empezar Y empiecen Por el mismo que yo Y vayan subiendo De ahí Vayan jugando Los más nuevos Así les vuela La cabeza Cada mejora Que vayan viendo Porque Si empiezan Por los más nuevos Van a querer jugar Los más viejos Y volver al primero La verdad Que es una pija Ver como Los personajes Pasan de tener Una reanimación Los robots De gritar Con cada ataque A ver El robotito Que El máximo ataque Lo único que hace Cambio en Sprite Y nada Es Es mío Medio choto En fin Espero que el video Les sirva Para darle una oportunidad A la saga Si ya se cansaron De jugar siempre Los mismos géneros Quizás Hago un video Sobre Samurai X O algún otro Manga Anime Tengo muchas ideas Para subir Pero Cuando consiga una PC Va a mejorar Mejor Va a ser mucho mejor La edición De video Y quizás Los guiones También Así que nada Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Chau Chis